Cristian Nodal celebra un aniversario con su ex prometida en su nueva canción No me siento bien. Mientras muchos están molestos con Cristian Nodal por cambiar de novia constantemente, el cantante de regional mexicano lo único que está logrando es facturar, pues en medio de los memes y críticas por su nueva relación con Ángel Aguilar, el famoso desató nueva polémica con el adelanto de su nueva canción titulada No me siento bien y la letra del nuevo tema del cantautor de 25 años abrió el debate y es que en esta nueva canción Cristian le canta a una mujer a la que no ha logrado superar. Ya he intentado olvidarte con otras, me tomo 200 copas buscando el sabor de tu boca, pero a lo lejos se me nota que yo no te superé, Dice parte de las frases, en medio de la polémica separación de Kazoo, la madre de su hija, usuarios de las redes sociales trataron de encontrar el significado de esta nueva canción, la cual estará disponible en todas las plataformas el jueves 4 de julio, y aunque algunos señalan que sería una canción dedicada a Kazoo, pues es la mujer con quien recién terminó. Otros usuarios aseguran que la canción no es para la argentina, sino para su ex prometida, la mujer que logró llevar en su dedo un anillo de compromiso de más de 60 millones de pesos. La razón por la que fans aseguran que el tema está dedicada a la española es porque Nodal lo lanzará el día 4 de junio, y ¿qué tiene que ver? Pues como los fanáticos saben, fue un día 4 cuando Nodal y su ex se hicieron novios, por este motivo se tatuaron el número 4 y hasta tuvieron un perrito a quien le llamaron 4. ¡Cuatro! Por lo que ahora fans comentan, 4 es una clara señal, ese 4 Nodal nunca lo va a olvidar, o se lo dedica a su ex, o se lo dedica a la mascota, Nodal nunca la olvidará, él solo quiere facturar. ¿Ya está feliz con Ángela? Se leen algunos de los comentarios.